las tierras salidas al foro vemos la piscina, los ochos cuesta ocho mil pesos una entrada nomas es un sitio muy muy bonito, muy agradable a ver me voy a disfrutar, ¿cuánto es piscina? me voy a disfrutar de este calor tank guapo que hace por las maneras siguen llegando turistas allá va a ser el bus otro bus que viene para el fondo ahí está mi compañero bueno que tal sitio excelente cierto y bueno pues es un sitio agradable para venir a visitar acá el desierto de la tatacoa no que recomendaciones le hago si hay campi ánglenlo bien porque es que pues hace mucho viento entonces le puede llevar la carpa ahorita podemos volar una carpa por allá repelentes y los mosquitos piscina cuesta ocho mil pesos salvatorio diez mil zona de campi le cobran diez mil pesos en otras partes con piscina le cobran quince mil tenga en cuenta una cosa es de que las la piscina la habilitan solo hasta las diez de la noche otros incluso hasta las ocho o nueve dependiendo pues el sitio y ya salimos al recorrido cualquier inquietud cualquier cosa me la pueden hacer me la pueden preguntar y yo con el mayor de los gustos les estaré contestando entonces pues no no más los dejo muchachos y cualquier paseo que quieran realizar y que de pronto yo tenga la información los contactos y con el mayor de los gustos ya saben